Centros residenciales para la tercera edad Valle Sol. Profesionalidad y calidad al servicio de los mayores. Atención permanente y personalizada, con los más completos servicios asistenciales y residenciales por parte de un equipo de profesionales altamente cualificados. La residencia Valle Sol es mi casa. Centros residenciales Valle Sol. Cuidamos de ti. Llama al 902-33-3380.